Mire, es raro ver esta clase de noticias. El presidente municipal de Silao, el panista Juan Antonio Morales Maciel, anunció su compromiso de reducir su sueldo para estar acorde con la recomendación del Congreso del Estado. 67 mil pesos es lo que piensa ganar. Morales Maciel llegó a la alcaldía y encontró que su antecesor, Benjamín Solizar Sola del PRI, se había aumentado el sueldo este año a más de 150 mil pesos. Se lo subió en el último año para llevarse una buena liquidación. El nuevo alcalde asegura que va a plantear en las próximas semanas la reducción para que el salario quede en lo recomendado por los diputados, que es de 83 mil pesos mensuales. O sea, la reducción sería de estos 67 mil pesos. En entrevista dijo que desde la Comisión de Hacienda se hace la revisión para que esto también sea reproducido por el síndico y los regidores. También dijo que se sigue en revisión después de la entrega-recepción del municipio y de encontrarse irregularidades en la administración de Solizar Sola, se pediría una auditoría al Congreso del Estado. Tampoco sabe hasta este momento cuánto fue la liquidación que se llevó Benjamín Solizar Sola. El alcalde de Silao, Juan Antonio Morales. Y como lo dije yo, desde la toma de protesta, los intereses del pueblo están por encima de los intereses personales. Nos vamos a ajustar a las recomendaciones que hace el Congreso del Estado. Vamos a estabilizar la economía del municipio, porque el desarrollo de Silao está en nuestras manos. Hoy en día nos lo han encomendado, nos lo ha confiado su misma gente y les vamos a responder con esa transparencia. Ténganla segura que lo vamos a hacer. ¿A partir de qué sesión se estaría proponiendo esta disminución del salario? Bueno, primero lo tiene que trabajar la Comisión de Hacienda. Vamos a trabajar nuestro proyecto de egresos. Y en el transcurso de aquí a que vaya ya la aprobación. Pero inclusive ya el presidente de la Comisión de Hacienda ya tiene la encomienda clara de empezar a trabajarlo con la comisión, que integra las fracciones de los diferentes partidos que están conformando el ayuntamiento.